Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, a ver, vamos con la asistencia del día de hoy, por favor. ¿Dónde está la virtual aquí? Me va a decir que debo reiniciar la sesión. ¿Qué tal? Química orgánica 2. Aquí estamos. Para menos 20, 21. Muy bien. Asistencia de la química orgánica 2. Hoy estamos, lunes, ya están poniendo presentes. Perfecto. Aquí vemos la clase pasada. ¿Por qué las moléculas tienen color? Ah, muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver colorantes. Eso. Vamos a ver qué es lo que tenemos que seguir viendo hoy día. Vimos todo esto de matriz. Aquí me queda el color. Ya hablamos. Ah, sí. Llegamos hasta lo que es ausócromos y cromóforos. ¿No es cierto? Y ahora vamos a ver las moléculas de los colorantes naturales. Eso es lo que tenemos por hoy día. Sí. Muy bien. Excelente. Vamos a ponerlo aquí. Esto es conociendo los colorantes naturales. Moleculas. Muy bien. Y arrancamos con nuestras conocidas lecciones para ver cómo les va en la detención de la información. Lecciones diarias. Muy bien. Entonces, empiezo preguntando si es que existe algún voluntario o voluntaria que quiera dar lección. No veo, no sé. Si no me levantan la manito, no les puedo, no les puedo ver. A ver, Jonathan, Daniel, apellido. Rosero, Rosero. Rosero, Rosero. Busquemos. Tengo. ¿Qué causa que las moléculas que las moléculas tengan color? Según en la clase pasada nos decía que las moléculas tienen longitud de ondas y por lo tanto se observa y refleja el color. Y esto todavía ha dependido de los enlaces covalentes. Depende si están estirados o comprimidos. Las moléculas tienen longitudes de onda. No, no, los enlaces. O sea, los enlaces hacen, bueno, la longitud llega al enlace que está, depende, ¿no? Estirado o comprimido y una parte se absorbe y la otra se refleja. Ya, o sea, las moléculas tienen color porque tienen enlaces, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de enlaces son estos que, o sea, ¿qué es lo que causa? Ok, toda molécula tiene enlaces pero no toda molécula. nosotros percibimos un color de la molécula que sale, ¿no? Entonces vuelvo a preguntarte por qué las moléculas tienen color, o sea, además de los enlaces, obviamente, ¿no? ¿Qué es para que exista? Bueno, en sí las moléculas no tienen color. Lo que hace que tengan color son los cromóforos o los oxócromos. Ya. Los cromóforos son los que absorben y los oxócromos son los que intensifican el color, hacen que sea menos en la absorción, digamos. El cromóforo es el que te emite, ¿no? Gracias al cromóforo es lo que tienes la emisión y el oxócromo es lo que tienes la intensidad, ¿no es cierto? Él es el oxócromo, claro. Es lo que tienes la intensidad. Ya. ¿Te acuerdas unos ejemplos así súper rápido de unos cromóforos y de unos oxócromos? De un cromóforo puede ser el carbonilo y de un oxócromo puede ser los éteres. Los éteres del oxígeno, ¿no? ¿Ya? Bien, creo que está bien, lo sé, lo sé, ¿no? Algo tuviste unas fallas del inicio, pero nada, nada del otro mundo. Listo, gracias. Y también tenía la mano de Jorge David Andrade, levantada. Sí. Andrade que dice la verveamos. Ya. Dime, por favor, Jorge David, la diferencia entre un pigmento y un colorante. La principal diferencia es el vehículo. El vehículo es donde va a estar el pigmento o el colorante. O sea, en un pigmento es insoluble. Es por eso un pigmento es insoluble y puede tener la característica de que es adhesivo como la pintura para pintar las paredes. Y el colorante, en cambio, se encuentra en solución con el vehículo. Ya. Justamente por esa razón, o sea, por la razón de que se encuentra en solución, suele reaccionar químicamente con el lugar donde se encuentre el tinte. Usted puso, por ejemplo, la camiseta. Sí, sí. Ya, ya. Muy bien. ¿Un colorante se puede transformar en pigmento? Claro. Todo depende del vehículo. ¿Cómo harías, ¿cómo transformarías un colorante en pigmento? Un colorante en pigmento, primero, imagínense, no monos, que tenemos acuarelas. ¿Listo? La acuarela, tendríamos la molécula que le da el color a la acuarela. Si nosotros le ponemos en agua, ahí se haría un tinte o un colorante. Un colorante, claro. Exacto. Pero si nosotros, por ejemplo, le ponemos óleo, le ponemos aceite, no se no se no se hace solución con el aceite, entonces ahí sería un pigmento. Ya, pero imagínate que yo te doy un colorante, ¿no es cierto? Digo, tengo este colorante que está líquido, ¿no es cierto? Porque está disuelto, estoy de acuerdo en lo que tú dices, porque está disuelto y digo, quisiera obtener el pigmento de este colorante. ¿Qué le harías tú? Le seco. ¿Le sacas qué? Le seco, le seco, le pongo en una estufa. Le sacas, exacto, le sacas del, le sacas del solvente, ¿no es cierto? Le sacas del solvente y ya tienes el pigmento, ¿de acuerdo? Y claro, si tienes un pigmento y le disuelves, tienes un colorante. Bien. Las partículas del pigmento en el vehículo están, no están disueltas. ¿Qué es lo que están las partículas del pigmento en el vehículo que no son solubles? Hay una palabra. Suspendidas. Sí, están suspendidas, ¿no? Ya. Bien. ¿Ves? Así se van recuperando las lecciones. Ya, ¿qué más vimos? Déjame ver, creo que ya con estos dos, dos amigos que nos dieron las lecciones. Ah, sí. Ya, bien. Más voluntarios para las lecciones hay. Hoy empiezo a tomar nombres de forma aleatoria. No hay más. No hay más. Bueno, entonces vamos con Isaac Andrés Vilana. Isaac Andrés, ¿estás presente? Sí, profe, presente. Chévere, cuéntame, cuéntame, ¿qué es un espectro infrarrojo? ¿Qué es un espectro infrarrojo? Con el infrarrojo, ¿cómo se analizan moléculas? ¿Y qué es lo que obtienes, no? Cuando haces incidir este espectro infrarrojo, estas longitudes de onda que están por encima de los 700 nanómetros sobre una molécula. Ya, profe. A ver, el espectro podemos catalogarlo como una medida, una medida de radiación que puede ser absorbida y puede ser, también se puede repeler. Ahora, en cuanto a su... Repeler, emitir sería mejor, ¿no? Emitir. Exacto. Emitir, exacto, sí, porque repeler, ya. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Un espectro es una medida, se mide en longitudes de onda, algunas se absorben y otras se reflejan, ¿no? Se emiten. Ya, bien, ¿qué más? Con respecto al color y de lo que usted me estaba diciendo de los 700, puedo decir que en 400 la luz sería violeta y azul. Ya, no, 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 eso es visible. En el infrarrojo, o sea, pensemos en el infrarrojo, todo lo que está de 700 para arriba, ¿cómo analizas la estructura de una molécula con espectros infrarrojos? La verdad no se me ocurre nada, profe. No se te ocurre nada, vale, listo. Otra persona más, vamos a buscarle por acá arriba, Taís Carolín Pinargote. ¿Estás por ahí, Taís Carolín? buenas noches, sí me escucha. Sí, sí, fuerte y claro. Cuéntame, a ver, es la misma pregunta del compañero anterior, si haces incidir radiaciones infrarrojas, ¿verdad? Sobre una molécula vas a poder, pues, determinar la estructura. ¿Cómo funciona eso? sí me acuerdo, nos enseñó como que un, o sea, que tenía una fuente, una fuente luminosa que va a emitir una cantidad, era muy grande, de longitudes de onda y que, o sea, por un lado va a pasar el haz de referencia donde están todas las longitudes de onda y por otro lado van a pasar las mismas longitudes pero por la muestra. Ya, muy bien. Y luego pasaba, a ver, es que aquí tengo el grafiquito, luego pasaba por un punto donde las moléculas, o sea, una parte van a absorber y la otra parte van a reflejar. Ya las tienes, ajá. Ajá, y luego ya se puede comparar los dos rayos y dependiendo de la longitud de onda que se quede en la muestra es lo que se van, o sea, van a salir como los diferentes picos de un gráfico que nos mostró. Ajá, ya, bien, bien, a ese gráfico con los picos es lo que quería llegar, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que te dice ese gráfico? ¿Qué información te da ese gráfico? O sea, ese gráfico era como una huella del infrarrojo de la molécula, digamos, bueno, en ese gráfico nos mostró que era del metanol, entonces, ahí nos descubra, o sea, nos mostraba cómo eran las estructuras y podíamos analizar las moléculas, digamos, ahí me acuerdo que nos decía que si el pico era muy abajo o podía tener mucho OH o poco oxígeno o algo así. Más absorción, ¿no es cierto? Si hay mucha presencia de ese grupo funcional se absorbe más longitud de onda y con lo que decías del ASCII con el que se le compara dices, no, pues aquí tengo mucho OH. Ajá. Ok, pero viendo ese gráfico, ¿no es cierto? Donde ves las longitudes de onda y la absorbancia que tienes acá, ¿verdad? Para ver cuánto es lo que está absorbido, ¿cómo se llega a decir, mira, este gráfico corresponde a metanol o corresponde a benceno o corresponde a X sustancia? O sea, ¿cómo llegas a decir que viendo esos como picos que van saliendo dices, ah, estoy en presencia de tal cosa o estoy en presencia de otra? Por la longitud de onda que es absorbida. Ya, sí, la longitud de onda se absorbe, correcto, y de ahí, ¿qué se hace? O sea, porque el rato que ves el gráfico ya ves ahí los picos, ¿no? Todos los picos y pues, y dices, ah, mira, aquí se me absorbió tal longitud de onda, ¿cómo sabes de que eso corresponde al grupo H o al enlace carbono-carbono o al doble enlace carbono-carbono o al enlace carbono-oxigeno o con doble enlace? O sea, ¿cómo te enteras de que eso corresponde a qué cosa? O sea, ¿cómo traduces del gráfico exactamente? Tú ves el gráfico y dices, ¿cómo le traduces? Y cómo dices, ah, aquí tengo metanol, aquí tengo tolueno, esas cosas. Por el porcentaje de transmitancia. Bueno, eso te da la cantidad, ¿no? O sea, el porcentaje de la transmitancia te dice, oye, se absorbió bastantísimo, por tanto, la presencia de este grupo funcional es alta, ¿verdad? O el número de onda podría ser. La longitud de onda te va marcando el otro veje, ¿no es cierto? El número de onda, longitud de onda te va marcando el eje X y la transmitancia te va marcando el eje Y. Pero una vez que ya tienes hecho el gráfico, a eso iba, o sea, ya tienes el gráfico, ya ves la transmitancia, la longitud, y dices, ¿cómo sé que este gráfico corresponde a esta molécula? ¿Por el estiramiento? Ese es, ese es el porqué dan los colores, esa era mi, de las primeras preguntas que hice, ¿no? Pero por lo estirado, comprimido. Ya, sí, exactamente, y es por eso que te da distintas nojitudes, ¿no? De absorción. Sí. No, a lo que voy es, ¿cómo le traduces? O sea, imagínate que yo te doy a ti este gráfico, ¿no es cierto? Te lo pongo en la pantalla compartida, y yo te doy para este gráfico, ¿no es cierto? Y aparecen estas líneas, tatatán, tatatán, brum, 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 y te digo, a ver, ¿qué molécula estoy viendo? ¿Cómo, cómo tú traduces este gráfico para decir, ah, esta molécula es esta? ¿Por el tipo de enlace sería? No sabes, verás que lo que te estoy dando es un gráfico, un gráfico que parece hacer montañas. ¿Qué es lo que haces para decir, ah, aquí tengo tal cosa? No sé, no se me ocurre. No se te ocurre. Esto se compara, ¿no? Se compara, es decir, y claro. porque nos dijo en la otra clase que, o sea, antes ustedes les tomaban como que esas pruebas y ustedes tenían que ir como que consultando todo, o sea, cómo es el OH, sé cómo son los picos y así. Exacto. ¿En qué posición salen los picos de cada uno de estos? Ajá. Esto ahora en las computadoras actuales, pues ya, ya te da, ¿no? Bueno. Ok. Más o menos, nomás, Thais Carolina, te voy a poner la mitad de la nota, ¿de acuerdo? Bueno. Ok. No se olvide que se puede recuperar, ¿no? Esto si no, no. A ver, más preguntas, más preguntas. John Jairo Ábalos, toda planta. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? John Jairo, ¿no? No está. ¿No? ¿John Jairo? Bueno, le cuentan que le he tomado la lección y que no ha estado presente. Ya. Christian Alexander Cadena Acosta. Bien despacito. Álzale un poquito más del volumen. ¿Pero ahí? Christian Alejandro Cadena. Sí. Sí, ¿no? Ya. Además de utilizar el infrarrojo para poder descubrir, ¿no es cierto? Que con estos espectros podemos deducir qué tipo de molécula es. ¿Qué otros métodos de análisis que utilizan estas longitudes de onda se mencionaron en la clase anterior? Yo no escucho nada. No te acuerdas, ¿no? Mencionamos el V-Bis y la difracción de rayos X, ¿no? Y les contaba de que en la universidad había una máquina de rayos X y tanta cosa en la Fijempa y etcétera. Bien. Yo creo que con eso estamos. Déjame ver. Creo que esto ya cubre todo lo que hemos hablado de la clase cromóforo-usocromo y lo hicimos. Ya, ya, ya. Bla, bla. Y ya lo tenemos claro a la... Ya, bien. Ya, con esto estamos listos. Acabó el sufrimiento de hoy día. Guardemos esto. Eso, ¿dónde vemos? Perfecto. Bien. Entonces, colorantes naturales, chicos. ¿Dónde estás? Uy, no. Aquí. ¿Estos? No. ¿Dónde están? Aquí. Colorantes naturales. Bien. ¿Qué sería la clase de hoy día? ¿No es cierto? Conozcamos las moléculas de los colorantes naturales más conocidos, más representativos, ¿no? Entonces, siempre hay este debate, ¿verdad? Entre que son inocuos para la salud. ¿Por qué? Porque provienen... Cuando se habla de colorante natural, significa de que esto proviene de una planta o de un animal. Es decir, te encuentras una planta o te encuentras un animal y lo puedes obtener de ahí. A eso viene el nombre de que es un colorante natural. Perfecto. Para que sea colorante, significa de que es soluble, ¿verdad? Que de ahí puedas obtener el pigmento, ya claro, perfecto, cuando le sacas el solvente, ¿no? Y ya tienes la partícula que te da ese color. Entonces, por eso es lo que se los considera inocuos para la salud. ¿De acuerdo? A este colorante si es que proviene de un animal o si es que proviene de una planta. ¿De acuerdo? Pero, el debate es interesante porque se habla de esto, o sea, ¿naturales o sintéticos? O, sí, porque si es que es natural tenemos que matar el animal. Si es que es sintético, o sea, si es que es natural, o matamos al animal o matamos la planta para tener el colorante. ¿Cuándo? Por química nosotros podemos obtener las mismas moléculas. O moléculas muy parecidas o que nos brinden una sensación de color muy parecida a la que obtenemos nosotros de un animal. Es clarísimo, chicos, que el inicio de la humanidad empezamos siempre obteniendo nuestros colorantes desde un animal o desde una planta. Definitivamente eso ha sido así. En la actualidad no está clarísimo al 100% si es que ya si es que a lo menos de lo que es ya la parte industrial grandes producciones de que tengas imagínate pues matanzas masivas de animales, caracoles o mariposas ¿sí? O insectos para obtener los colorantes. La mayoría de los colorantes pues ya se los obtiene de manera sintética, es decir, de manera química. ¿De acuerdo? Entonces a los colorantes se les va denominando por este código internacional de colores, ¿no? Entonces por ejemplo el primer colorante natural que es muy común para nosotros es conocido como la vixina, ¿sí? Que es el achote. El código es de 160B. Cada uno de estos colorantes tiene distintos códigos, ¿de acuerdo? Que les han ido dando en función de cómo han ido apareciendo, ¿vale? Si es que esta molécula es obtenida de manera natural, ¿de acuerdo? Como es el achote pues va a tener un costo mucho más alto que la que podría ser obtenida de manera sintética, ¿vale? Bien, esta es la molécula como ustedes ven, si le ven los cromóforos donde están que brotan ahí los cromóforos, ¿no? Es decir, todo esto de aquí, mira, voy a sacar la plumita, pluma, aquí le ves a los cromóforos pero a millares surgir, ¿no? Los cromóforos a millares surgir, ¿sí? ¿Qué longitudes de onda? Esto pues, si conoces del achote, ¿no? Ese color naranja, ocre, ladrillo, rojo que te da, pues ahí lo tienes ahí, ¿no? Esa es la clave de este, ¿no? Fíjate, ahí tienes los cromóforos a morir. ¿Tienes grupos de usocromo? que son este de aquí, podría ser un grupo de usocromo, ¿no? El OH, chiquitito, que es lo que es intensificar el color, pero listo, bien. Otra de las cosas que tú debes ver, cuando veas las moléculas de los colorantes, ¿verdad? Es decir, ¿este colorante en qué es soluble? Acuérdate que para que sea colorante necesitamos solubilizarle. Entonces, si yo te dijera, a ver chicos, vamos a hacer una práctica de extracción del achiote, ¿qué colorante utilizarías? ¿Colorantes polares o colorantes no, ay, qué digo, solventes polares o solventes no polares? ¿Qué es lo primero? Que viéndole la molécula te dirías, uh, esto yo lo puedo disolver en qué? ¿Qué polaridad crees que tiene esta molécula? ¿O qué solvente utilizarías para? ¿Cuál? El no polar. Sí, un solvente no polar iría bastante bien. No es cierto, porque este grupo, los dobles de enlaces son de característica no polar totalmente, ¿verdad? Entonces, un solvente no polar, si yo quisiera extraer achiote, ¿verdad? De mi plantita tendría que buscarme un solvente no polar, ¿de acuerdo? Si bien tiene estas dos extremos la molécula, fíjate, este es un ácido carboxílico, ¿no? No, perdón, es un éster, está esterificada aquí la molécula, ¿verdad? Y acá tienes el ácido carboxílico como tal, eso te da una cierta polaridad, pero es muy pequeñita en comparación con, pues, la cantidad de átomos que tú tienes aquí dentro de la molécula, ¿no? Entonces, esto iría perfecto con un solvente no polar. Entonces, yo quisiera extraer achiote y tener el colorante del achiote, pues, tenía que utilizar un solvente no polar. Un ejemplo de un solvente no polar, muchachos, o varios ejemplos que se les vengan a la cabeza ahora. Dime, Jorge David. El aceite de cocina, esta sería una buena idea. ¿Cómo le ven el alcohol? Etanol, por ejemplo, para, para extraer esta cosa. ¿Qué me dicen ustedes? Etanol. Buena idea, mala idea. El etanol sería muy bueno porque sigue siendo bastante polar. Si bien el etanol es polar, que estoy de acuerdo contigo, es una alta polaridad, una alta formación de puentes de hidrógeno, una de las características que tiene esa molécula es que disuelve las grasas. Es por eso que lo utilizamos como medio de desinfección. ¿Por qué? Porque lo que son las cápsides de los virus, de las bacterias, las membranas de las bacterias, son básicamente membranas lipídicas, lípidos. Entonces, si logramos disolver esas membranas, pues definitivamente que son lípidos, vamos a neutralizar o a inhibir el crecimiento de estas bacterias o de la reproducción de los virus. Entonces, el etanol es una buena idea para disolver las grasas. Los alcoholes de bajo peso molecular son ideas interesantes, metanol, etanol, propanol, son ideas interesantes para disolver las grasas. Entonces, iría bastante bien. Uno que no iría para nada bien sería el agua, por ejemplo. El agua, pues si bien te forma puentes de hidrógeno, pero el agua no te disuelve las grasas, no tiene parte no polar. El etanol tiene parte no polar. Esos átomos de carbono chiquititos que tienen, dos átomos de carbono es una parte no polar. Y es por eso que te ayuda a disolver las grasas, además de que te forma puentes de hidrógeno. Entonces, aquí agua, por ejemplo, ninguno. Ácidos, si quisiéramos romper la molécula, sería interesante. O bases, ¿no es cierto? Si queríamos transformar la molécula, sería interesante. Sacar una sal de sodio, por ejemplo, de la chote, sería interesante. Pero para extraerlo, pues no. ¿Vale? Mira, aquí tienes la vixina. Los cromóforos y los oxócromos, pues a mirar es surgir. ¿Sí? Mira, porfirinas. ¿Sí? ¿Has escuchado el anillo tetrapirrólico? ¿Te dice algo el anillo tetrapirrólico? Sí, porque más cadenas laterales se entiende lo que son cadenas laterales y se entiende lo que es un átomo metálico. Pero, ¿te dice algo en tu formación lo que es el anillo tetrapirrólico? ¿Has escuchado antes de esta palabra? ¿Te contó algo de esto la doctora Vicky el ciclo pasado? Sí, ¿no? Tal vez. No. Vale, no pasa nada. El anillo tetrapirrólico, muchachos, más o menos, te da perfiles de absorción alrededor de los 400 nanómetros. Puede ir de 450 a 750 nanómetros que aquí te dirás uy, pero profe, esto no me dice nada. De 400 a 700 tengo la luz visible. Entonces, sí, claro. Yo te digo, pueden, la banda de absorción está alrededor de los 450. Acuérdate que la banda visible está en los 450 o de 380 hasta 700. Entonces, estos anillos portirínicos, que digo, estos anillos pirrólicos te pueden dar absorciones dentro del campo visible. ¿De acuerdo? Está muy asociado estos a lo que es fotosíntesis y respiración aeróbica. Y de ahí salen los colores. Por ejemplo, mira, aquí te estoy poniendo pues las dos estructuras. Lo que tú ves aquí es llamado algo llamado clorofila y aquí tienes el famoso anillo tetrapirrólico. Mira, aquí tienes uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo ves? Estas como cuatro puntitas que tiene. Ahí tienes. Por eso es tetra y el nombre son aminas, ¿verdad? Son heterociclos combinados, condensados, ¿sí? Y adentro tienes pues el metálico, el magnesio, ¿no? Todo esto que ves aquí, todo lo que son estas cadenas, estas que te estoy marcando aquí en rojo, ¿sí? Son las cadenas laterales. Esto permite unirse a las proteínas. Estas cadenas laterales permiten unirse a las proteínas que llevan. Bien, y si tú ves la clorofila, que digo, si tú ves el grupo emo, que es lo que tenemos nosotros en nuestra sangre, mira, aquí tienes también las cuatro cabecitas del anillo tetrapirrólico, por eso es tetra, cuatro, ¿sí? Lo que te cambia es el átomo que está en el centro, ¿no? Fíjate, el átomo de hierro y bueno, habrá ciertas diferencias en estas cadenas laterales, uy, en estas cadenas laterales porque pues es distinta la proteína a la que se une. Entonces, las cadenas laterales aquí lo que le dan es unión a la proteína, ¿vale? El átomo central lo que hace es la fijación del elemento, en el caso del grupo emo, lo que tienes ahí es la asociación con el oxígeno. Es por eso que nuestra sangre es de color rojo, ¿sí? La sangre es de color rojo, sí, ¿por qué? Porque tiene hierro y si es que tiene hierro, pues clarísimo que está transportando el oxígeno. Y pues, ¿por qué las plantas son verdes? Porque tienen clorofila y realizan fotosíntesis, ¿de acuerdo? La captación de la energía solar pues para los ciclos de fijación de carbono que son rutas metabólicas, ¿no? Ahí viene el color. Estas son las porfirinas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podríamos nosotros extraer el colorante de ellos? Es un poco complejo esto, ¿por qué? Porque la suma del color que te da el verde o que te da el, ¿cómo es esto? El rojo, además de que tú puedes ver cualquier cantidad de grupos cromóforos ahí, se debe muchísimo a la asociación que tiene con el metal central, ¿sí? Entonces, tendríamos que extraer todo el grupo, ¿no es cierto? Para poder tener esa sensación de color, ¿sí? De nuestra sangre, de nuestra hemoglobina, podríamos sacarle todo el grupo, ¿verdad? Con solventes totalmente no polares. Esto sí debe ser totalmente no polar, porque si tú eres observador, pues aquí casi no tienes nada de grupos polares en las moléculas, unos poquitos por aquí, pero versus el tamaño de la molécula, pues esto es nada que ven. Entonces, claro, si quisiéramos extraer este pigmento para hacerle colorante, tendríamos que utilizar un solvente polar, ¿qué digo? Un solvente no polar, totalmente no polar, ¿de acuerdo? Y confiar que cuando esto suceda, ¿no es cierto? no cambie el estado de oxidación del metal. Porque al instante que cambie el estado de oxidación del metal, podrás entender que las bandas de absorción son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Bien, estas son las porfirinas, ¿de acuerdo? Por los anillos tetrapirólicos y los dos ejemplos más comunes y más conocidos en la parte natural, ¿no? Bien, Jorge David, dime. Le quería hacer una pregunta. En el colegio hicimos una práctica de laboratorio en la cual sacábamos la clorofila con cromatografía y se utilizaba etanol. ¿Aplica el mismo principio que en el anterior? ¿De que el etanol también disuelve grasas? Sí, claro, es que el etanol siempre te va a disolver las grasas, ¿de acuerdo? La cromatografía es separación de los componentes. Entonces, estoy seguro que ponías tu muestrita de la hoja verde sumergida en etanol, ¿no es cierto? Luego venía un papel cromatográfico y se iban separando los componentes por colores, ¿no es cierto? Y decíamos, mira cómo, y se ve la evaporación del solvente y tanta cosa y se ve cómo esos componentes se van separando por colores. ¿Sí, no? ¿O estoy equivocado? Sí, así mismo, se le ponía la hoja y de ahí se ponía el papel. Se le ponía el papel, ¿de acuerdo? Una cosa es separarla al componente y decir, mira cómo se va separando a otra muy distinta en el decir, pues mira, aquí tengo una hoja y voy a extraerle ese colorante, ¿no es cierto? Y voy a tener aquí pues en un frasquito hecho polvo, ¿no es cierto? O bueno, en solución si es que es colorante. Si está hecho polvo es pigmento, pero si es que es solución es colorante. Es muy diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí el problema ya te digo, viene si es que hay un cambio en el estado de oxidación o si es que hay una ruptura. Fíjate que aquí el magnesio está asociado, no sé si le ves que hay unas vidas entrepunteadas aquí. Estas de aquí. Eso significa que está asociado y si está asociado son interacciones no covalentes y esas son súper fáciles de romper. Entonces, es por eso de que es muy complicado tener clorofina líquida, ¿no? Así totalmente separada. Entonces, que digas, mira, de lo que está repartida en las hojas de las plantas y aquí tengo mi frasco de clorofila totalmente pura como colorante o si es que está sólida como pibita, muy complicado por esas asociaciones que se da del magnesio hacia los otros. Cosa similar que sucede acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, voy a sacar el rojo de la sangre. ¿No es cierto? Es como querer sacar o extraer el rojo de la sangre. ¿Sí? Lo que, pues, incluso, fíjate que esto es tan especial que esto se ve en la, en el CSI. No sé si caes en cuenta que cuando hay un asesinato o de estas películas o series de los asesinos que llegan y el asesino limpia todo el piso, ¿no es cierto?, de sangre donde mató a su víctima, pero llegan las personas de Forens y dicen, chuta, a ver, veamos, es que aquí hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Y aunque tú no ves con la luz visible, ellos sacan la luz ultravioleta, ¿verdad? Hacen oscuro y solo hacen influir las lámparas de luz ultravioleta y se ve la marca ultravioleta, ¿no es cierto?, de donde estuvo regada la sangre, ¿sí? Entonces, ahí viene, dices, ah, no, mira, son los rezagos. Entonces, yo te digo, el rato que esto ya sale de la, de su molécula de proteína en la que está contenida, tanto la clorofila como el grupo hemo, ¿de acuerdo?, ya pierde su función, pierde toda su estructura, se desasocian esos grupos y en lo que es la sangre, se ven las películas y es real también, solo son visibles los rastros que dejaron esas moléculas por luz ultravioleta, ¿no? O sea, no es sencillo, por la asociación que tienen los metales y tiene todo esa coloración y no solo por la interacción de estos grupos cromófobos que se ven aquí, sino por la asociación con todo lo que es la proteína, ¿no? De ahí sale el color. La cromatografía es simplemente cualitativa, y van saliendo así, o sea, el etanol lo que hace es ir arrastrando los componentes y dependiendo del peso molecular que tenga, pues se va depositando en las distintas bandas de color, ¿de acuerdo? Pero de ahí a pensar que ese principio se puede utilizar para extraer estos dos componentes, ¿no? ¿Hay cromatografía en la parte industrial? Sí, claro, por supuesto, se utiliza cromatografía, pero para separar otros grupos que no sean estos de la clorofina ni el grupo hemo, ¿no? Entonces pensar que voy a sacar el verde de las plantas no puedes, o pensar que voy a extraer el color rojo del glóbulo rojo no hay como. Bien, más preguntas. Si hay preguntas y les digo con toda confianza las siguen haciendo y en lo que entiendo les voy respondiendo. Bien, aquí tenemos antraquinonas y naftaquinonas, ¿sí? ¿Usted reconoce una quinona porque son estos dobles, estos anillos bencénicos conjugados que seguro que los vieron en la química orgánica uno, ¿no? Antraceno, naftaleno y fenantreno son los más conocidos sobre los que se hace mucha academia sobre lo que es nomenclatura y se les llaman quinonas porque tú ves que este carbono pues tiene estos dobles enlaces con el oxígeno, ¿no? Entonces, ya de por sí los anillos bencénicos y por la cantidad y la condensación de dobles enlaces que tú tienes ahí pues ya te da el grupo cromóforo como tal, ¿de acuerdo? Varios ejemplos aquí, los más conocidos, por ejemplo, la juglona, la cáscara de nuez, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí en el Ecuador y que es muy común escuchar es del agua de tocte. ¿Han visto el tocte alguna vez? Chicos, ¿o han escuchado del tocte? Son como unas nuecesitas así, sillos. Sí, ¿no? Y no sé si es que han escuchado posiblemente a sus abuelas o a sus tías que pues ese era el tinte de cabello para las mujeres para nuestros antiguos, ¿sí? Incluso se molestaban las personas porque el agua de tocte, no sé si es que has visto alguna vez lavar los toctes y después dejarles sacar, el agua de tocte es de color negro, 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 súper negro. Entonces, a las personas que son un poquito morenitas les molestaban diciendo, no, lo que pasa es que vos te bañas en agua de tocte, claro, como el agua de tocte es negra, 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 ¿verdad? Y pues el agua de tocte utilizaban las, ya te digo, nuestras, mi abuela se lavaba el cabello con agua de tocte y pues eso decía que pues le mantiene libre de las canas por lo oscuro que se vuelve el agua de tocte, ¿no? Entonces, claro, si tú lo ves es lógico de que viendo las moléculas pues es clarísimo de que se van a, de que se van a poder extraer con un solvente polar como es el agua, ¿verdad? Fíjate la cantidad de OHs que tiene esto por todos los lados, ¿no? Tiene OHs que te mueres, entonces, claro, no es de asombrarse de que pues el agua de tocte sea negra porque bueno, tienes esta, esta juglona que está en el tocte, le pones en agua empieza a salir el agua negra que empieza a extraer el colorante, ¿verdad? Y como está disuelto pues negro, negro, negro. Y si te bañas en agua de tocte te haces morenito o si te lavas el cabello con agua de tocte pues va a ser más negrito, ¿no? De acuerdo, otro de los ejemplos aquí, no me recuerdo qué es la, la aleña que tengo escrito, perdón, ahí sí me falló la memoria, chicos. Déjame buscarme qué es esto de la aleña para verlo de la lausona que ahorita no me viene a la cabeza aleña. Aleña. Veamos, es que es planta o es animal. Arbusto. Ah, mira. Arbusto, veamos qué otro nombre tiene la aleña. Tinta natural de color rojizo. Es un arbusto pero no sé si lo tenemos aquí. Ah, natural tinta de color rojizo, técnica, bla, 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 reino de granada. ¿Cuál será la aleña? Uy. Usos en la actualidad, déjame ver, parte de las mujeres de Sri Lanka, Pakistán, sí, hindúes, duramente, cinco mil años, generaciones de mujeres, bla, 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 pelo más brillante, volumen, pero no recuerdo la plantita, déjame ver, aquí está, la usoma y linis, ay sí, chuta, ya no me acuerdo, necesitaríamos de un botánico aquí que nos diga si hay esta plantita aquí en el ecuador. Me acordaba el agua de tocte pero de esta leña no, bueno, de hindú, dice, ¿no? Y otro que es muy común, este es del ácido carmínico que sale de la, de la cochinilla. Esto, por mucho tiempo, el ácido carmínico, de color rojo también, pues fuera era una cosa súper cotizada y se cultivaban estas cochinillas, estos insectos para lo que es la obtención de este colorante y estos están en zonas desérticas donde tienes muchos pencos, muchos pencos, muchos pinos, no pinos de árboles, sino, sí, muchos pencos, ¿de acuerdo? Entonces este insecto, ¿no es cierto?, esta cochinilla, pues se va comiendo el penco, entonces se le pone el penco ahí para que se lo coma y tú, y se reproduce en el penco, en los cactus sería y pues, no, no son cactus, estoy hablando de enteras, déjame ver cuál es el nombre exacto, sacas el insecto de ahí, retiras todos los insectos, los secas al sol, los secas al sol y el colorante que sacas es la cochinilla, ¿sí?, moneda de cambio para España y esas cosas por mucho tiempo, en la actualidad ya está en desuso, ¿no?, cochinilla, veámosle, si le conocemos del bicho, mira, aquí está el bichito este, ¿no es cierto?, que se va comiendo los, aquí están, estos son los insectitos de la cochinilla, mira, y están aquí en los cultivos sobre, en la isla de Palma de Mallorca, no sé exactamente si es que esto es un penco o es un cactus, pero son estos que tienen espinas, y la botánica hace muy poco, así que si es que el botánico después escuchando esta clase dirá, pero este no sabe nada, no, no sé botánico. Y que se llaman nopales. ¿Nopales? Ah, mira, ahí lo tienes, nopales. Ahí se dan la tuna. ¿Dónde se dan las tunas? Eso, exactamente, donde se dan las tunas, gracias, es verdad, donde se dan las tunas, esto sí podríamos tener aquí, ¿no es cierto? Entonces, claro, vienen estos insectitos, se empiezan a comer pues las tunas, ¿verdad? Y pues, recoges los insectos, porque se quedan ahí tan contentos ellos comiéndose las tunas y las hojas de las tunas, y pues, recoges los insectos, los secas, y chao, ¿no es cierto? Ya tienes el colorante de la cochinilla. Por muchos años, ya te digo, esta era moneda de cambio y colorante de la cochinilla y era muy famoso y tanta cosa hasta que empezaron a salir los sustitutos sintéticos, ¿no? Los sustitutos sintéticos. Y aquí tienes moléculas de juglona, la ozona y el ácido carmínico, que es de la cochinilla, ¿no? Y el ejemplo, ya te digo, cáscara de nuez, en nuestro medio, el famoso tocte, ¿vale? Antociaminas, estas son las más, estos son maravillosas, te soy sincero, estos son bien bonitas, ¿por qué? Porque es la que te da el color de muchas flores, que si tú ves una rosa de color rojo y estás viendo antocianinas a millares surgir, ¿de acuerdo? El color de los claveles, antocianinas. El color de las uvas rojas, negras, antocianinas. El color de los arándanos, que los debes ver, ¿no es cierto? También son antocianinas. Y pues el color, va a depender muchísimo del pH. Acuérdate que en estas configuraciones que están aquí, hay no configuraciones. Estos medios, tú sabes que el pH es cambio de concentraciones de iones OH, ¿no? O de protones. Bueno, hay cambios, hay cambios en los osócromos, definitivamente, ¿no? Si tú le ves, fíjate, ¿dónde está el cambio en el osócromo? Aquí, mira, de un OH, pasamos a un grupo carbonilo. Y pues, si le seguimos aumentando el pH, fíjate, este OH de aquí ya se nos protona, se nos desprotona. Aquí está el cambio. Ese simple cambio en el osócromo, porque si tú ves el cromóforo, algo se afecta aquí el cromóforo, aquí un poquitito con este OH. Pero si tú ves el cromóforo, básicamente, se mantiene inalterado. Se mantiene inalterado el cromóforo, lo que van cambiando los osócromos y esos cambios de los osócromos, esas intensidades en las longitudes de onda, es lo que te hace ver a las antocianinas de distinto color, ¿de acuerdo? Otra de las cosas interesantes de las antocianinas es que son consideradas como antioxidantes, por eso dicen, si te tomas uva, si vas comiendo unas porciones de uva, 10, 12 uvas por día, más o menos, de color rojo, ojo, de color rojo, pues vas previniendo enfermedades cardíacas, cáncer y toda esa cosa. Estas antocianinas se les conoce como flavonoides, ¿vale? Es lindísimo extraer antocianinas, se lo puede hacer con agua, se lo puede hacer con alcohol y bueno, claro, no es de extrañarse, ¿no? Si tú ves los grupos OH que tienen a su alrededor, son grupos, son grupos polares, pese a que tiene moléculas también parte no polares y tú le ves que está grandecita, pero esa presencia de esos OH te permite sacar las antocianinas con agua, por ejemplo, ¿sí? El baño de rosas, ¿no es cierto? Que ya se empieza a pintar paulatinamente de a poquito, cuando hacen las procesiones de las vírgenes y esas cosas y sacan el famoso chagrillo que son los pétalos de la rosa así cortadas, ¿verdad? Y pues lanzan cuando pasa la virgen en las procesiones o el Jesús del gran poder o cualquiera de las vocaciones a las cuales tú seas que le tengas una fe, ¿no es cierto? Si empieza a llover se empieza a manchar de rojo, estás viendo las antocianinas, ¿sí? Con etanol y te lo digo porque yo hice la experiencia en esto con etanol pues le puedes dejar al pétalo de la rosa pero completamente blanco, es decir, entra rojo, rojo así intenso como esas rojas, esas rosas que te dan o que intercambias en el Día Mundial del Libro que es 23 de Abril, ¿no es cierto? En San Jordi o que intercambias en San Valentín, ¿verdad? Que son rojas, rojas intensísimas, tranquilamente con etanol le dejas pero es que blanquito al pétalo, o sea, le dejas así y después, claro, evaporas del solvente y ya tienes pues el color rojo de las flores, las flores y las frutas, ¿de acuerdo? Esto es de los colores más distribuidos de la naturaleza, esto de las antocianinas, todo lo que veas en rojo, ¿no es cierto? De flores, frutas y hojas, básicamente es presencia de antocianinas. Te he dado ejemplos, las rosas, los claveles rojos, los geranios que también son muy comunes aquí, ¿no es cierto? En Quito, que incluso el municipio de Quito tomó como uno de los logos del geranio, ¿verdad? las uvas, la mora, la mora es para las antocianinas, número uno, la uva, la mora, la mora de Castilla o la mora de árbol, no sé si has visto las moras de árbol que también es un árbol de moras, no es un arbusto de mora, súper pleno, arándanos, ¿qué más son de estos de color rojo? Déjame ver, moras, uvas, las uvas, en todas esas intensidades estás viendo antocianinas, ¿no? Es muy pleno. Y si le cambias de pH del medio, pues puedes tener distintas, no te olvides, sensaciones de color. Y estos son conocidos como flavonoides, súper fáciles de extraer y van a hacer la práctica de la... Sí, luego, llegamos a lo que son caratenoides y santofilas, ¿de acuerdo? ¿De dónde salió su nombre? Pues de, a la zanahoria, se le decía carota, ¿de acuerdo? Tienes el beta caroteno que es un terpeno que lo tienes aquí. Ay, perdón, aquí estás viendo, ¿no es cierto? El beta caroteno que es un terpeno, mira, por estos, si le ves que la unidad que se va repitiendo es esta de aquí, mire, esta unidad se repite, se va repitiendo, ¿no? Si le ves, el isopreno. Entonces, esto estudiaremos también en terpenos. Si tú le ves, ¿no es cierto? Pues, es totalmente no polar, totalmente no polar, esto de aquí no tiene ni un solo H por ningún lado. Entonces, tú dices, voy a sacar el colorante de la zanahoria, ¿de acuerdo? Y dices, en la papaya también tienes carotenos y saltofilas, ¿sí? En el melón también tienes un poquito menos, pero tienes papayas. O sea, que dices, voy a sacarle el colorante, ¿no es cierto? De la, de la, de la zanahoria y le metes alcohol o le metes agua y ¡puff! No, nada, necesitas algo totalmente no polar. No polar, pues, fíjate, es que no tienes ni un H a dónde agarrarte la molécula, ¿no? Esto es fuente de vitamina A. Es para, decían antes, si te falla la vista, pues, comes anahoria, ¿sí? Carotenos de saltofilas. Más, aquí, pues, lo que es sus criptosantinas, ¿sí? Ah, no, mire, el melón ha estado aquí. Uy, qué confusión la mía. La papaya ha estado acá, pues, el melón y papaya ha sido una criptosantina, pero bueno, tiene una estructura similar a el, el, el carotenoide, ¿no? Solo que me parece que este tiene un H adicional, sí, mira, es una estructura similar por estas estructuras que se van repitiendo, es similar al carotenoide, sí, claro, pero aquí tiene ya un poquito de, 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 de un OH. Ese OH, así sea chiquitito, algo te da, ¿no es cierto? Como para poder, eh, eh, extraerle el color con agua o con alcohol, algo te da, pero si no, aquí y acá es de lo que son, eh, solventes totalmente no polares, ¿no? No polar benzeno, no polar tonueno, no polar sileno, totalmente, ¿de acuerdo? O éter de petróleo, o el tetracloruro de metilo, también es un solvente no polar, el problema de hacer estas distracciones con solventes no polares es después la asociación que se da, es decir, claro, le extraes, con estos solventes, te digo benzeno, tonueno, sileno, eh, éter, el, 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 el tetracloruro de carbono, claro, lindos solventes son totalmente no polares, les absorben, les disuelven al paso, y les extraen al paso, pero, después, se para, se para, siempre van a quedar remanentes de esos solventes en el colorante, puf, ya, y ya se vuelven inviables para la parte, para la parte de consumo, de consumo, como, como alimentos, o de, para adicionar a la bebida, ¿no? El mejor solvente para hacer extracciones no polares, es el dióxido de carbono, el, el CO2, y eso se llama extracción supercrítica, en la facultad tenemos una, una, un equipo de extracción supercrítica, que ojalá, cuando ya volvamos a la presencialidad, lo puedan ver, está en investigación el supercrítico, pero bueno, melones, duraznos, nectarinas, manzanas, papayas, uy, que bestia, que falla la mía, decirles que la papaya tiene caroteno, es criptosantina, por eso vaya, perdón, maíz, las guavas, las naranjas, ahí tienes, ¿no es cierto? Criptosantina, es la yema de huevo, la mantequilla, que es distinta que la margarina, aquí les pongo un asterisquito, porque estudiamos, ¿no? La diferencia entre mantequilla y margarina, cuando veamos lípidos, ¿vale? Y aquí tienes criptosantina. Viccina, norviccina, bueno, esto ya habíamos hablado, el achiote, cuando hablamos de la viccina, en el término natural, depende en dónde está, o de dónde lo, del sector en que está, ¿no es cierto? Pues le conoces a este como urucú, rocó, notó, vija o venís, ¿no? O sea, solo en nuestra región le llamamos achiote al achiote, ¿no? Bueno, esto ya vimos, la bariócula de viccina, no viccina, fíjate los cambios que tienes, ¿no? Este está con el éster por aquí, y este no tiene nada de éster, son los dos, son los dos ácidos carboxílicos, ¿no? Y hablamos de la disolución, y hablamos en qué, o sea, ya es claro ver en qué espectro emite esta, esta molécula, ¿no? Ahora viene el licopeno, el licopeno es de color absolutamente rojo, ¿de acuerdo? Y pues aquí tiene sandías, las papayas que tienden hacia el rojo, el tomate, el tomate riñón, el tomate de árbol, son licopenos, ¿no es cierto? La zanahoria roja, aquí no es común la zanahoria roja, el pimiento rojo, el ají, el ají, todo el ají, el color que tú ves en el ají, ¿no es cierto? es licopeno, ¿de acuerdo? Es considerado como un antioxidante, y también, pues, preventor de, enfermedades cardiovasculares. Si tú le ves la molécula del licopeno, es, no tienes ni un grupo polar por ningún lado. Entonces pensar, imagínate, extraerte el color rojo del tomate, o el color rojo del ají, con agua, no lo vas a lograr, ¿de acuerdo? Es por eso que en ciertos, en ciertas partes, debes haber visto que, cortan el ají, cortan el ají, lo ponen en aceite, y es ahí donde se van concentrando, pues, las, bueno, el picante, que es capsaicina, que no tengo la molécula aquí, pero bueno, también es lo que se va pintando de a poquito, ¿no es cierto? puesto en aceite, el ají de color rojo, ¿no? Este es el licopeno. Entonces, tratar de extraer, ya te digo, el color rojo del tomate, con, pues, agua o alcohol, puf, morirás engañado. Ah, el licopeno es saludable, pero puf, morirás engañado. Es por eso no polar total, ¿no? Bien, el licopeno, aquí tienes la betaína, ¿sí? El famoso rojo de la, de la remolacha, ¿de acuerdo? Este sí se utiliza en la, en la industria alimenticia, ¿sí? Porque la remolacha, vamos, tiene el color rojo que te mueres, este color púrpura, ¿no es cierto? El color púrpura, fíjate, es clarísimo que esto lo puedes extraer con agua, no sé si tú lo ves o con cualquier solvente polar, fíjate la cantidad de baches que esto tiene alrededor, o sea, tienes baches y grupos polares alrededor de la molécula que te mueres, ¿no es cierto? Es por eso que salen, así cuando te haces una ensalada de remolacha, sale penetrante ese color, ¿no es cierto? Súper fuerte, con agua ya le está, o sea, es más, o sea, le estás lavando a la remolacha y ya se empieza a salir el colorante, ¿no? Y genial, y pues entonces, y en grandes cantidades, o sea, como para hablar de, de la parte industrial, pues, puf, debe ser en grandes cantidades, por eso es lo que se utiliza, ¿no? Esta betaína, o beta-cianina, pues, en la parte alimenticia. Y ahí tienes la molécula, ¿no? Bien, el índigo, este color realmente es una fascinación, el color azul, chicos, es una cosa tremendo, tremendo, tremendo. Dime, Billy, Marlene, Luna. Sí, justo lo que acabo de mencionar ahorita del, del color, por ejemplo, de la remolacha, ¿por qué pasa esto a veces en la ropa? A veces cuando se lava la ropa, el, los colores son tan fuertes que salen, porque, ¿eso es el mismo principio de lo que nos puedes explicar? Sí, fíjate, bueno, cuando tú lavas la ropa, además de tener el solvente ahí, que es agua, tienes efectos de los tensoactivos, y pues, que esos te ayudan a remover la suciedad de las prendas, ¿no? es tan fuerte por la concentración que tiene, por eso lo decimos súper fuerte, ¿de acuerdo? De ahí, sería de ver sobre el tipo de, de tela o de fibra, que tienes la, el derrame de la remolacha, ¿no es cierto? Para poder, entender si es que existe o no una asociación, de esta molécula con las fibras, ¿de acuerdo? O si por el proceso de, el, el problema de dejar secar con los, se te derraman estas cosas en la ropa, es un problema, ¿por qué? Porque cambias, mientras está húmedo, está como colorante, entonces con solvente le puedes remover, pero si ya dejaste que se seque, ya perdí en solvente, entonces se transforma en pigmento, y el pigmento ya puede tener asociación química, o por interacciones no covalentes con la fibra de tu ropa, y entonces ya es ahí donde viene el problema, ¿de acuerdo? Las manchas de remolacha son fáciles de lavar, de lo que yo recuerdo, ese rato se te mancha hasta la ropa, pero después con una buena lavada, si la, si, ¿cómo es esto? Si, si la retiras, ¿no? Yo no recuerdo de que sean tan fuertes las manchas de, cuando se te derrama la remolacha, ¿no? Entonces, con el solvente le puedes llegar a sacar mientras esté el líquido, pero el instante en que una de estas cosas se seca, ya te digo, cambia de colorante a pigmento, y el instante en que tienes eso, bueno, también con los colorantes, obviamente, ¿no? Dependiendo de la, de la, de la química de la fibra sobre la cual esté depositada, se puede dilucidar si es que hay o no interacciones covalentes, o interacciones no covalentes, las interacciones, aleluya que fueran interacciones no covalentes, porque con un, con un buen tenso activo, o con un, en medio ácido, o en ligero medio básico, puedes remover el color, pero, si es que ese pigmento, ese colorante, ¿verdad? Hizo interacciones covalentes con tu fibra, poch, esa mancha no la vuelves a sacar en los días de tu vida, salvo que rompas la tela, ¿de acuerdo? Porque ya es enlace químico, y acuérdate que enlace químico es, puf, son 400 kilos por mol, y no, no es juego, ¿no? Eso. No sé si respondí a tu pregunta, Lili y Marlene. Sí, sí, gracias, pero. Vamos, más cosas, ah, el índigo, esto es genial, es por esto que les puse, chicos, a ustedes, en, en la página de la, del curso, videos, en los cuales, son tres videos que hablan del índigo, y es espectacular, ¿por qué? Porque, primero, no hay una fuente natural abundante que sea de color azul, se llama índigo por la maceración que se hacía de esta planta, la índigofera, ¿sí? La índigofera, índigofera tictoria, índigofera su, su fructicosa, su fructicosa, ¿de acuerdo? Pero antes de que lleguen a descubrir que existe esa plantita, que no es muy abundante, o sea, no es que, qué bestia, liar, qué facilito es de encontrar la índigofera, ¿de acuerdo? El color azul se lo sacaba de una piedra, que era el lapislázuli, ¿sí? Y solo hay muy pocas minas de lapislázuli en el mundo, entonces, están en el oriente medio, imagínate, por eso los egipcios, pues, reservaban esto, pues, para sus faraones, las máscaras de entierro, estatuas de sus deidades, y pues, el instante en que para tener ese colorante tenías que coger la piedra y hacerle polvo, pero es que molerle a un grado súper fino y de ahí le colocabas en el vehículo, ¿no? Es por eso que en el arte primitivo, y estamos hablando del siglo VIII, IX, X, XI, hasta el siglo XIII, más o menos, hasta XIV, ninguna obra de arte tiene color azul, ninguna, si incluso cuando trataban de representar el arco iris, no ponían el color azul por ningún lado, porque no había el pigmento, o sea, ¿de dónde sacabas? Salvo de estas piedras, y eran como son las minas escasas, chuta, era un problema, y es por eso que lo reservaban para los reyes de los imperios, ninguna de las culturas, ni las occidentales, ni orientales, ¿de acuerdo? Luego ya cuando aparece esa plantita, que no es de fácil cultivo, que es muy estricto en la parte de sus pisos climáticos, y ven de que pues macerando esa plantita en agua, ¿no es cierto? Si tú lo ves, ¿no es cierto? Esa maceración en agua, pocos grupos solubles tiene aquí estos OHs, te va a servir, o perdón, te va a servir, ¿no es cierto? Pero no va a ser tan buena la extracción, ¿sí? Para que el índigo se te fije en tu fibra, ¿no es cierto? Tenía que fijarse en la forma insoluble, es decir, le extraías, ¿no es cierto? Hecho colorante, sumergías la prenda en esto, y después lo dejabas secar al sol, y cuando ya perdía el solvente, se empezaban a pintar las telas de color azul, es por eso que si tú ves las túnicas, bueno, se puede ver por películas, y hay restos, no creo que hay restos de ninguna capa romana, nada de eso, ¿no? O fibra romana, fibra sí creo que hay en los buceos, pero ya vestimentas enteras es muy complicado por el tiempo, ¿no? Pues ninguna es azul, o sea, si es que tenías el color azul en la capa de un rey, de un príncipe, pucha, eso costó un dineral hasta obtenerlo, ¿de acuerdo? Aparece la pintura de color azul a mediados del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, y es porque apareció esto de la maceración del índigofera, ¿de acuerdo? Y luego, pues ya por procedimiento químico, ¿sí? Que se llama el azul de ultramar, el ultramarino, es lo que ya se empieza a popular, pero estoy hablando que el azul de ultramar, que es una molécula parecida al índigo, que no es índigo, si no es parecida al índigo, estoy hablando ya de siglo XVIII, siglo XIX, donde parece, chicos, ¿de acuerdo? En la actualidad, si tú vas a comprar los pigmentos, el rojo, buen precio, amarillo, buen precio, negro, buen precio, blanco, buen precio, pero el que te cuesta siempre tres veces más, es del azul, ¿de acuerdo? El famoso índigo. Es espectacular, ya te digo, el desarrollo de esto del azul y tanta cosa, es genial. Ahí están los tres videos, échale una visión en el aula virtual que les va a gustar, si es que te gusta la historia de la química, ¿no? Bien, entonces ya te digo esto, pintar con azul, solo grandes maestros pintaban con azul, en siglo XVI, siglo XVII, por lo costoso de esa pintura, ¿no? Dios está en el cielo azul, si tú ves la capilla sextina, chuta, colores, rasgos de azul son muy poquitos, ¿no? Y, por ejemplo, el manto de la Virgen será, pues, consagrado en color azul, la concepción, ¿no es cierto? La, la sagrada concepción, la, sí, la concepción de María, ¿no es cierto? Es azul con blanco, increíble, ¿no? Bueno, a mí me encanta la historia del color azul, listo. El famoso púrpura de tiro, el púrpura de tiro, pues, muy utilizado en los fenicios del Treta y en Roma, el color es rojo y morado, es por eso que en las películas, tú ves, ¿no es cierto? Que la túnica del emperador era morada, y solo el emperador llevaba ese tipo de colores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para obtener el púrpura de tiro, tienes que matar muchos caracoles, muchos, pero muchísimos caracoles del Mediterráneo. Creo que ya no hay estos caracoles, o sea, se encargaron, o sea, imagínate que para pintarle las túnicas de los emperadores romanos, tenían que matar caracoles sin miedo. Creo que ya está extinto este Murex Brandaris, no lo sé, capaz que sí hay unos poquitos por ahí, pero les deben cuidar más que a los cóndores aquí en el Ecuador, pero bueno, estos de los fenicios, los romanos, en Creta, pues pintaban de este color sus, 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 como estos, sus, las túnicas de los emperadores, de los reyes, de los altos, ¿no? Púrpura de tiro, aquí tienes la fórmula, ¿sí? La famosa alza. Sí, escucho. Por ejemplo, para obtener ese púrpura de tiro, con los caracoles, ¿qué les hacen? ¿Les secan? ¿Y de ahí les muelen? ¿O qué? Yo pensaría, yo pensaría que ese sería el camino, ¿no? La verdad no estoy, o sea, no te sabría decir exactamente cuál es el camino para matar el caracol y sacar el, y sacar el color, no lo sé, pero es muy lógico lo que tú dices, ¿no? Es decir, coges el caracol, secas, bueno, me imagino que tendrás que separar el caracol de su caparazón, capaz que no estaba en el caparazón el color, sino estaba en el cuerpito del caracol, y pues, claro, secar el caracol, y igual que hicieron con las cochinillas, ¿no? Que se hacía con las cochinillas, secarle, y después, obtener el polvo de caracol seco, ¿no? Que no todo será colorante, tendrán que separar esos colores, y ahí lo tienes, ¿no? Por eso es que, alguna vez leí que necesitabas, ¿qué? Un millón de caracoles para tener un gramo del pigmento, más o menos, alguna vez leí por alguna página web, que no recuerdo ahora, ya no se hace, o sea, ¿saben? que quieras buscarte tú, púrpura de tiro, o sea, no vas a encontrar nunca jamás, ¿no es cierto? No estoy seguro, si es que esta especie de caracoles vive en la actualidad, pero, eso es lo que nos marca la historia, ¿no? Luego, aquí viene algo súper pleno, cuando aparecen las raíces de la, la lizarina, ¿de acuerdo? Es de color naranja, color rojo, la lizarina como tal, proviene de las raíces de una planta, la rubia tictorum, la rubia cordifolia, entonces, claro, cortarle la raíz a una planta, es matar toda la planta, y vete tú a saber cuánto tiempo, se demoraba en crecer nuevamente la planta, y tú sabes que las plantas son súper celosas, depende muchísimo, ¿no es cierto?, del sitio climático en el que estén, y bueno, bla, 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 pero bueno, esta lizarina fue el primero que se sintetizó de manera sintética, ¿de acuerdo? O sea, se sacó la molécula igualita, ¿de acuerdo? Es un insómero de la dihidroxia antraquinona, y pues de aquí salió, esto se habla del siglo XVIII, ¿no? Debes hablar, debes haber escuchado alguna vez de los casacas rojas, estas son las guerras de independencia de los Estados Unidos, 1700, 1800, ya tenía la lizarina, y es por eso, pues, que podías pintar y diferenciar, ¿no es cierto?, el uniforme de los soldados, ¿no? Casaca roja por el color, alizarina, ¿de acuerdo? Lo interesante es esto del que fue el primer de llevada sintético, bien, y hasta aquí los colorantes naturales, chicos, sí, porque de aquí en adelante, ya hablamos de colorantes sintéticos, pero eso ya, eso ya es nuestra, nuestra siguiente clase, ¿de acuerdo? Veámosle si es que este caracol vive todavía, el Murex brandaris, hasta tanto vayan a hacer, si quieren hacer preguntas, mientras yo me saco de la duda, Murex brandaris, vamos a ver, si es que hay todavía estos, o si está extinto el caracol, oh, mira qué bonito, de estos, si además tienes que, ah no, veamos qué dice la Wikipedia, capaz que ya no hay, es que yo creo que ya, en algún lado leí que ya no había estos, ah no, miscelánea, púrpura, para tenil, hablando de banquiaris, ah, Blurix brandaris, 1700, capaz que ya no hay, no estoy seguro, esto habrá que preguntarle a un, biólogo, si es que todavía, se pueden encontrar, estos caracoles, claro, no está el color aquí, en el caparazón, seguro que, tienen que sacar, el animalito de dentro, no, bien, alguna pregunta, chicos, algo, algo que les haya, llamado la atención, de esto, si quieren les pongo el menti, como es la costumbre, menti, menti, para que hagan preguntas, dime Jorge David, solo era agregar una cosa, estaba viendo, y el nombre común, de ese caracol, ha sido, cañaillas, y parece que todavía sigue vivo, porque es un plato típico, de Andalucía, ya, pero hay que ver, si es que sale de ahí, el color, loco, de ahí mismo, de ahí mismo está, de esa misma página, de Wikipedia, de Wikipedia, no lo sé, o será una, un primo hermano, del, del, del que utilizaban los romanos, y los fenicios, es que estamos hablando, de más de tres mil años atrás, loco, imagínate para, no sé, pero bueno, puede ser de que sí, la verdad no lo sé, así que no, no me gustaría adelantar ningún criterio, voy a hacer alguna pregunta, algún biólogo conocido, a ver si es que todavía existe, y si que de esas canaillas, se obtiene el púrpura de tiro, veamos, que se coma así, no lo dudo, porque si me he comido unos, o sea, tú vas ahí a, a las marisquerías, y te pides un plato con caracoles, y te pasan estas cosas, o sea, está bueno, pero hay que ver, si es que realmente sale de ahí, el púrpura de tiro, no, que ya no creo que sea así, no sé, bien, gracias por el acote, mi estimado, uy, ese me tiene, Jorge David me parece, sí, más dudas, más preguntas, es súper pleno, estos colorantes naturales, es súper pleno, van a hacer ustedes una práctica, en su casa, para obtener estos colorantes naturales, será de aquí a unos, un PAE más, porque este PAE, hay que hacer el disco de Newton, de los colores, súper pleno, y luego se hace ya la extracción, del colorante natural, en casa, entonces tú escoges rosas, escoges claveles, escoges, qué sé yo, achote, y bueno, haces la experiencia, de la extracción, por maceración, no hay preguntas, no hay dudas, pues ya está, si no hay dudas, sí, di mejor que David. Le quería preguntar una cosa, ¿por qué muchos, por qué muchos cuadros, este, especialmente los colores azules, ahora ya son colores negros, ya son colores bastante opacos, o sea, esos cuadros, ya cambiaron por completo el color, y qué técnicas se utilizan hoy en día, en la industria de, de pinturas y textiles, para que no cambie tanto el color de la, de las telas, y de los pigmentos en general? A ver, primero es por la calidad de los pigmentos, ¿no es cierto? No va a ser igual algo natural extraído, que un pigmento sintético, primera cosa. Segunda cosa, depende mucho sobre la fibra, en la cual tú vas a depositar, ¿no es cierto? No sé si, ya es muy poco común ahora, ¿verdad? Que, antes decía, lavarás la ropa roja, separada de la ropa blanca, porque, pues, se salía el color, y a veces ponías la ropa blanca con la roja, y terminabas con ropa rosada. No es tan común ahora, ya las cosas, en lo que es la, parte química, de depósito de los, de los colorantes sobre las telas, está mucho más, ahí hay muchas más cosas, ¿no? Vamos a hablar de esto también, las máquinas de secado, y etcétera, ¿no? Entonces, mucho depende del tipo de color, depende del tipo de fibra, depende del proceso, con el cual tú deposites el colorante, el pigmento sobre tu fibra, si es que se dieron buenos tiempos, de secado, si se utilizó un buen, preparador de la fibra, antes de recibir el tinte, si se le dio en buena cinética de tensión, eso, de eso depende muchísimo, ¿de acuerdo? Recuerda que, en lo que son pinturas, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, los pigmentos que tenía, son básicamente pigmentos naturales, y eran mezclados, bueno, a la buena de Dios, entonces, pero se sabía que eran buenos pigmentos, cuando duraban en el tiempo, si tú ves Rembrandt, por ejemplo, no sé si ustedes compartían, o fue de cálculos básicos, que les compartí, el link de Rembrandt, sí, creo que les enseñé eso, hace una o dos clases, no, fue en básicos entonces, él no pintaba como azules, pero hay obras de color azul, que son obras maestras, como el manto de la virgen, por ejemplo, que es espectacular, y es porque es pintado con buen pigmento, y ya está, es así de sencillo, sobre un buen lienzo, sobre una buena tela, porque pintar, ¿no es cierto?, hacer una obra maestra, es igual que pintarte la camiseta ahora, ¿no?, entonces depende mucho, son muchos factores, el tipo de fibra, el tipo de vehículo que les lleva, la humedad que está alrededor, el tipo de secado, son muchos, muchos factores, para tener lo que tenemos ahora, ¿no?, para producir un gramo de púrpura, ¿cuántos molúsculos se necesitan?, yo, ya te digo, en alguna página web leí, que no te podría decir, que si en 100% aproximado el dato, pero es como un millón de, de esos caracoles, para tener un gramo de púrpura, en algún lado leí, no sé si sea cierta esa información, porque ya te digo, al menos sacar, y peor de los animales, sacar pigmentos de los animales, si hay de las plantas, es locura ahora, ¿no?, ahora imagínate, pues, de los animales, Marco Vinicio Piratazzi, que te veo con la manita levantada, si se me escucha bien, se escuchó como que estuvieras metido en el agua, pero dale, es por mi interno, le iba a preguntar, Inge, estaba viendo las estructuras del índigo insoluble, y también del púrpura, y tienen algo similar, pero que, quería preguntarle, si es que pueden, después de, desde el índigo insoluble, llegar hasta el púrpura de tira, porque, lo que veía era el lomo, son parecidos, pero no, lo interesante del índigo, cuando se hace insoluble, y se seca sobre la fibra, hay reacción química, sobre la fibra, reacción de óxido, reducción, y es por eso, que se fija el color, ahí ya sobre la fibra, ¿no?, o sea, es muy difícil, en la antigüedad, que te vendan, un sobrecito de índigo, ¿no?, si no tenían que producirlo, sacarlo de las plantitas, sumergir la prenda, y sacar la prenda, ya tinturada, dejarle que se seque, para tener un, un color apropiado, ¿de acuerdo?, ya, marco, inicio, listo, esto de los músculos, yo te digo, leí, pero no estoy seguro, de la fuente, que es una hidroxid, dihidroxi, dos OH, dos grupos carbonilos, antraquinona, bueno, bueno, por la terminación, ona debe ser cetona, ¿no?, ¿cierto?, son grupos, los dobles enlaces, con el oxígeno, está en base de antraceno, ¿no?, ¿cierto?, y son dos, creo que tenía la fórmula, ¿no?, de la dihidroxi antraquinona, por aquí, déjame ver, ¿dónde estás?, por allí, no, 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 aquí, aquí tienes la dihidroxi antraquinona, dihidroxi, por los OH, hidroxi, esta es la base antraceno, y aquí tienes, pues, las cetonas, ¿no?, la oxidación aquí, en los carbonos novidíes de la antrezona, esa es una dihidroxi antraquinona, noven creatura, ajú, claro, totalmente, o sea, imagínate, acabarte poblaciones enteras de caracoles, para sacarte el color, claro, que es una explicación, por supuesto, no estoy seguro, no lo creo, pero no estoy 100% seguro, de que los caracoles actuales, puedan sacar de ahí, el púrpura de tiro, pensaría que no, no lo sé, sí, claro, por supuesto, hay sanciones, que primen el uso de animales, para fabricación de este tipo de pimientos, claro, por supuesto, es que, tienes que matarle al animal, pues, y no, o sea, y no, y no, y no, y no todo el animal es coloreado, o sea, imagínate, si ya, hay mucho cuestionamiento, en cómo sacrificas, pollos, cerdos, vacas, para nuestra alimentación, lo creo, y hay mucho, y hay mucho, mucho controversia, al respecto de eso, y te comes, prácticamente, todo el animal, imagínate lo que sería, para sacarte un pigmento de un animal, pucha, no creo que se lo hace, te soy sincero, lo máximo que se utiliza, es la remolacha, de la raíz de la planta, y no es la raíz, sino es el fruto, y es porque tiene hartísimo, y no estás atentando contra la soberanía alimentaria de la gente, ¿no? Y además, también te sirve la remolacha para sacarle el glucócido, es decir, el azúcar de la remolacha, entonces, uf, es otra cosa. ¿Quién? Lili Marlene, dígame. Pero fue una pregunta, por ejemplo, al obtener colorante sintético y natural, obviamente, independiente de la diferencia que hay, como en, bueno, ustedes me entienden en la obtención, en color, exactamente, o sea, en comparación de colores, digamos, si obtenemos colorante azul de manera sintética y natural, ¿son exactamente iguales? ¿O si tienen alguna diferencia entre ellos, o como uno es más claro, o el otro no? No, es que, recuerda Lili Marlene que es la sensación del color, entonces, prácticamente, no hay una diferencia, mira, este azul es más potente porque es natural, y este es menos potente porque es sintético, no, para nada, muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil, decir, ah, ya dependerá de con qué ojos los ves tú, con qué ojos los veo yo, para decir, este es más azul que otro, o sea, no, muy complicado. Dice, buenas noches, dije, podemos extraer el colorante blanco de algún compuesto de la leche, o sea, blanco es toda la longitud de onda, ¿no? Y, en la leche tienes proteínas, en la leche tienes carbohidratos, tienes lípidos, y, pero tú sabías que la leche es una emulsión, una emulsión de grasas, ¿no es cierto?, en, en, en agua, entonces, y todas las emulsiones son de color blanquecino, ¿sí?, por la emisión, o sea, ahí, ahí no se absorbe ninguno, si no se emiten todas las radiaciones de onda, ¿no? Entonces, eh, mi respuesta sería no, no podrías obtener colorante blanco de algún compuesto de la leche. Inge, el índigo sería un pigmento que al entrar en contacto con el solvente de agua se convertiría en un colorante, ahí viene el, ahí viene el tema, el proceso es irreversible, es decir, sale disuelto el índigo, la forma soluble del índigofera, y el instante en que se oxida, ¿no es cierto?, sobre la fibra, ya no tienes el, el paso atrás, o sea, no es que después le lavas y después le, obtienes la forma soluble, ¿no? Ya, ya no tienes el paso atrás, ¿de acuerdo? Entonces, todo pigmento que lo logras disolverse, transforma en colorante, fue lo, así empezamos esta clase, ¿no? Sin importar si sea índigo, cualquier otro, todo pigmento, tú coges, y, y, y está soluble en un vehículo, colorante, si está en suspensión con el vehículo, pigmento, ¿por qué los pollitos de colores se vendían fuera del colegio, se morían? Hay algunos colores que pueden llegar a ser tóxicos, depende de la cantidad, todo químico es tóxico, todo químico es tóxico, sin, sin, tener distinción, lo que diferencia más tóxico, menos tóxico, es la cantidad, la misma agua que te tomas, puede llegar a ser tóxica para ti, y te puede matar si te tomas mucha agua, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, no sé decirte por qué el pollito de color verde, rojo o amarillo que te vendían fuera del colegio, se moría, ¿cómo fue pintado el pollito? No sé si le regaron anilina encima al pollo para poder vendértelo, o sumergieron el pollo en anilina para poder vendértelo, la verdad no sabía decirte, pero hay algo ahí, o sea, naturalmente no salen de ese color los pollos, no sé cómo los pintaban, entonces, no sé, y capaz que el colorante con que lo usaban era tóxico para el pollo, por supuesto, y si hay colores que pueden llegar a ser tóxicos, claro, y eso hablaremos en la siguiente clase, en colorantes sintéticos, y empezamos hablando de anilina, que es de los primeros, ahora ya no encuentras con anilina, pero ni loco en los, peor que te vendan en la tienda o en la ferretería, como era antes, con su toxicidad, y la vamos a descubrir por la química que tiene la anilina, ¿qué es una maceración? es una muy buena pregunta, la maceración sería una operación unitaria, de extracción sólido-líquido, es decir, tienes una matriz sólida, que puede ser tu rosa, imagínate los pétalos de tu rosa, ahí tendrías la matriz sólida, y líquida es el solvente, entonces lo que buscas es pasar componentes de la matriz sólida, a líquido, extracción sólido-líquido, ¿de acuerdo? por ejemplo, ya te digo, extracción de los pétalos de rosa, sólido-líquido, esto también, la maceración es muy utilizada para tratar de capturar los sabores de las frutas, de las bebidas alcohólicas, el famoso coco loco que hacen, que compras un coco, le sacas del agua al coco, y le pones agua ardiente y trago, ¿no? Agua ardiente, cierras del coco con cera de vela, ¿no es cierto? y lo entierras, pasa un tiempo, y pues desentierras tu coco, y tienes coco loco, o sea, ya extraído el sabor, ¿no es cierto? del coco en tu alcohol, y ya tienes un licor de coco, y así hacen con el borojo, con todas las frutas, esa es la maceración, es pasar de una matriz sólida, ciertos componentes, a líquido, por solución, ¿no? Operación unitaria, extracción sólido-líquido, extracción sólido-líquido, un pigmento es lo mismo que un tinte, no, el pigmento es sólido, los tintes por lo general son pigmentos disueltos, pero ya serían colorantes, ¿de acuerdo? El tinte se lo utiliza muchísimo, esa palabra tinte, yo lo he escuchado, para tinturar el cabello, ¿de acuerdo? Creo que vienen líquidos, nunca he visto, creo que vienen líquidos, o les prepara, o sea, si es que te vienen en polvo, es pigmento, ¿de acuerdo? El rato que se disuelve, pasa a ser colorante, ¿de acuerdo? Puede ser de que la palabra tinte y colorante, tengan algún sinónimo, ¿no? Pero pensar de que un tinte viene en polvo, capaz que esto es una acepción del castellano, o fíjate, capaz que también hay en inglés, es decir, los japoneses escriben con tinte, y ese tinte, ¿de dónde pudo haber sido extraído? O sea, si ya tienes el pigmento líquido, ya es un colorante, que lo hayas extraído, ¿no es cierto? Tienes ya el vehículo, y si está soluble, es colorante, definitivamente, que puede ser un pigmento que está insoluble. No sé con qué escribí, en los japoneses, estoy sincero, tendríamos que leer, a ver de qué se tratará, de color negro, no sé, ¿qué será la extracción de alguna nuez, así una juglona, podrá ser? No lo sé. Habría que ver con qué escribían. La anilina con la que juegan carnaval, he visto casos de los que llegan a ingerirla, ¿puedo ocasionar algún daño? Sí, malo. Yo a la anilina le odio. Mal, o sea, no está bueno, ya van a ver la molécula en la próxima clase, no, no está buena. Ya se recomendó el desuso de la anilina, hay estudios clínicos de esto, del tema de la anilina y cáncer, así que no. Pero como te digo, todo depende de la cantidad, y además los colores son súper escandalosos, entonces puede ser que tengas nanogramos de anilina, y ya veas un intenso color, pero eso no significa que hay muchísimo, ¿no? Entonces capaz que las cantidades son tan bajitas que la persona no sea nadie, si nadie le ha dado nada por estar ahí con la espuma de carnaval, pero yo prefiero evitar, o sea, yo prefiero evitar estar lejos de cualquier cosa que tenga anillos bencénicos. Es verdad que no se puede imaginar ni crear ningún otro color de los que se conocen en la actualidad. Depende, si es que quieres crear el color, tendrás que usar la computadora, ¿no es cierto? Y esto lo explica Ter en su gráfico del rosa más rosa del mundo. Ya creo que están combinados esos 16 millones y pico de colores que puedes tener, graduando las intensidades, matrices de intensidad del ordenador. Y sí, o sea, lo que vas a tener son las posibles combinaciones en el espectro visible, ¿no es cierto? Si es que te encuentras una nueva molécula por ahí, o diseñas una nueva molécula, pero vas a estar limitado al espectro visible, ¿no? Entonces podría ser de que ya no haya más colores de combinaciones, no sé cuántos colores hayan ya catalogados, o en las computadoras, creo que hay más hasta 16.1 millones de colores diferentes, posibles, digitales, ¿no? Pero no sé cuántos haya catalogados. Pero no sé, si la verdad me inventaría un número, no lo sé. Pero fuera del espectro visible, ya no tienes más, ¿no? Marco Vinicio Pilatasi, dime. Sí, le iba a preguntar, ¿esto es tolerante y naturales? ¿Cuáles pueden ser como buenos indicadores de pH? ¿Colorantes naturales? ¿Cuáles pueden ser buenos indicadores de pH? Las antocianinas van bastante bien. Sí, pero el rango de trabajo es muy cercano al neutral. Necesitas, como es esto, para mejores indicadores de pH, tienes indicadores de pH en medio ácido, en medio básico, y en medio neutro, ¿no? Pero en naturales, yo te diría, antocianinas podrían ir bien. Capaz que el ácido carmínico, dependiendo del pH, porque se tiene OH también, el de la remolacha también podría funcionar, pero habría que verle en qué rangos. Todos los que tengan OH bastantes, te pueden hacer de indicador. ¿Por qué? Porque estos se protonan y se desprotonan con facilidad. El ejemplo está en la diapositiva, en las antocianinas, ¿no? Pero, por ejemplo, licopeno no serviría de nada. En vicina, en norvixina, tampoco. En la criptosantina, tampoco le veo un buen colorante natural, porque tiene pocos OH, ¿no? Entonces, capaz que no te da el cambio que necesitas, ¿no? Aprender a preparar los indicadores y las soluciones tampón es campo de la química, química analítica, o química instrumental, que les enseña Diego Flores y Sandrita Gavilanes. No sé si están tomando esas materias, los tomarán después. Inge, ¿cómo actúa la tinta de los tatuajes en la piel? ¡Qué gran pregunta! No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero debe ser, o sea, la piel es una proteína, ¿no es cierto? La piel es una proteína, debe haber una, no sé, debe haber una interacción no covalente con la proteína. También entiendo que depende de la profundidad con la que haces del tatuaje, ¿no es cierto? Pero no, ahí sí, me haces una muy buena pregunta que ya voy a leer de esto, ya lo incorporaré en las clases de los tatuajes. Es una muy buena pregunta. Y hay que entenderlo por la química, yo lo voy a decir. Ahorita no lo tengo muy claro. Es decir, nada claro. Gracias por tu pregunta. Me voy a poner el me gusta. ¿No puedo? No puedo. Hoy tengo la cría de mi bicicleta y luego usé sangre de drago para que me cicatrice y quería saber si también se puede extraer algún tipo de colorante de ahí o ya es un colorante. He escuchado de la sangre de drago. ¿Alguna vez me dieron a beber sangre de drago por alguna cosa? Sé que sale de un árbol de allá del oriente, ¿verdad? Capaz que ya tienes el colorante como tal. Ajá. Capaz que ya tienes el colorante como tal. Sería de sacar el solvente para ver si se le logra precipitar el sólido para tener el pigmento, ¿no? Pero creo que ya tienes el colorante como tal. Me da la idea que si es que es resina de árbol, la sangre de drago será pues en solventes no polares. No sé cuál sea la molécula, desconozco, porque se le conoce así como sangre de drago, pero seguro que alguien ya le ha estudiado ese colorante, estoy seguro. Y ya le voy a buscar también, me lo apunto. Esto de los tatuajes de la sangre de drago me lo apunto. Ingeniero Adoches, ¿cómo afecta el cloro dentro del color de la ropa? Es decir, ¿por qué ocurre esa decloración tan rápida fuente de reacción química? ¿Esto es química general 1 o química general 2? Porque tienes óxido reducción en las moléculas y el óxido reducción pues es transferencia de electrones, entonces destrucción de cromóforo o destrucción de osócromo o ruptura de la molécula y chao, decoloración, adiós, quien te quería. Es reacción química, eso sí es romper enlaces. El cloro es un fuente oxidante, el cloro sí es de miedo. ¿Cómo se fabrica el papel crepé y de dónde se obtienen sus colores? El papel crepé son distintas combinaciones de celulosa con hemicelulosa, reciclada o pura. Dependiendo de eso y de lo finito que lo hagas, tienes la textura del papel, ¿de acuerdo? No es igual, bueno, químicamente es igual la celulosa que sale del eucalito que la que sale del pino y todas esas cosas, pero hay diferencias en las densidades que alcanzas entre los hilos del papel, la porosidad que tiene y etcétera, ¿no? y de dónde se obtienen esos colores? Pues, ¿qué tintes estarán utilizando? ¿A qué tintes? ¿Qué pigmentos o qué colorantes estarán pintando el papel crepé? No tengo ni idea. Lo que sí he visto es que deben ser solubles en agua porque cuando se moja el papel crepé se empieza a pintar la mano, ¿no es cierto? entonces deben ser solubles en agua y no se debe decirte cuáles porque ya te digo es que en colorantes hay una cantidad increíble, a lo menos los sintéticos, ¡puf! No podemos listar todas las moléculas de colorantes sintéticos que hay, chicos, porque es una locura. Ya, buenas noches, entraría en la tinta de los pulpos para este tema y si es así, ¿cuál es la composición o por qué se da ese color? Bueno, ¿por qué se da el color? Es claro, ¿no es cierto? Cromóforos de eusócromos. Mmm. Otra buena pregunta, tinta del pulpo, ¿no? Negras, todas son negras estas, ¿no? Que la tinta del pulpo. Muy buenas preguntas, tatuajes, sangre de drago y tinta de pulpo. Bien, ustedes se han hecho un curso súper pleno. Primera vez que veo estas preguntas, gracias. Y ya estamos. Bien, creo que ya lo tenemos, ¿no? Siempre les, me gusta mucho, les estoy disfrutando mucho, profe, en los espejos, qué tipo de colores entrarían ahí, como en los espejos. En los espejos. No lo sé, porque lo que conocía de los espejos, y esto ya te digo, es química, química inorgánica, que ya me voy olvidando, tengo que empezar a leer otra vez, es tintura de plata, básicamente lo que se ponía en los espejos antiguos, ¿no es cierto? Que se pinta el vidrio con la tintura de plata y empieza a reflejar, pero de ahí no sé qué más va en los espejos actuales, ya no creo que sea de plata los espejos actuales, la verdad, o sí, capaz que está, pues, en una concentración muy baja, ¿no? Otra cosa debe ser la del espejo, seguro, seguro, pero es metálico, es metálico, estoy convencido de eso. Bien, espérate, me anoto de una vez en mi cuaderno, me escribo esto de una vez en mi cuaderno porque si no después me voy a olvidar, tinta de pulpo, hasta las moléculas, o sea, siempre a mí me encanta ver las moléculas, tinta de pulpo, tatuajes, tatuajes más piel, ¿no es cierto? Tinta de pulpo, tatuaje más piel, sangre de drago, estoy seguro que eso le, y este que pones aquí ¿no es cierto? entre los espejos, pero eso ya creo que cae en la parte de la química inorgánica, estoy seguro de eso, me late porque si empezó con la plata, otros metales deberían estar ahí. Se refleja todo, estos son efectos ópticos y esto ya cae en la física, fíjate, ¿cómo es que se reflejan todas las longitudes? Esto ya cae en la física, me voy a poner aquí, esto sí, en física no estudian esto ustedes, ¿cuál es? Capaz que sí, y no sé, pero esto de cómo se refleja, esto ya te digo, wow, espejos, reflejos, pero debe ser por lo que rebota y no se absorbe ninguna longitud de onda, ¿no? Porque si no, la imagen no sería lo que vemos. Ahora lo deduzco súper rápido. ¿El púrpura de tiro es un índigo o es un indigoide? ¿Qué diferencia hay entre estos? Pues que el indigoide es la, 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 ¿cómo se llama? La, la, ya la versión reducida del, del, del índigo, ¿dónde estás? Aquí, púrpura de tiro, aquí estás, ¿sí? Índigo es del nombre del color que se le ha dado, que se le ha dado al, al, al color, ¿no es cierto? Y los indigoides son toda la familia de las moléculas que salen de los, de los, de la plantita y esas cosas, ¿no? Ajá, el púrpura de tiro, déjame verle la, no, pues el púrpura de tiro tiene bromo, pues si comparas, mira, aquí tienes grupos carbonilos y aquí también, pero en la versión reducida, ¿no? Solo que este tiene bromo, imagínate lo que comí el caracol para llegar a poner el bromo ahí, es como querer sacar el azul de las patas de los, de los piqueros de patas azules, chicos, más o menos, o sea, para poderlo relacionar con esto del púrpura de tiro, ¿no? Es como decir, ve, voy a cortarle las patas al piquero para cogerme el color azul, ¿sí? Posiblemente ahí las moléculas de toda la pata del piquero, estando en la pata, cuando refleja la luz te da la sensación del color, pero no es que el piquero de patas azules tenga pigmento azul en las patas, capaz que las moléculas y por la alimentación que tiene el piquero, al interactuar la luz del sol le vemos con las patas azules, cuando nacen no tienen las patas azules, tienen patas blancas, patas no, sí, no son de patas azules los piqueros cuando nacen, son feísimos, los que han estado en Galápagos o los que han estado en Isla de la Plata, ya, tengo más preguntas, a veces me pregunto y digo, ¿serán varias personas las que, las que preguntan o es una sola que está, dale, dale, ya las preguntas, no lo sé, puede afectar la temperatura también un cambio de color en algún colorante, o si podrías tener distorsiones, porque tú sabes lo que es temperatura, tienes distintos, puedes llegar a vibrar de distinta manera o a torcer de distinta manera los enlaces, pero no tendrías grandes cambios, pensaría yo no, porque pensar que la molécula está en rojo y después porque le calienta se hace azul o se hace verde y que después se enfría y vuelve al rojo, no, porque ya serían cambios muy, muy estructurales de la molécula, bueno, también dependerá del solvente en el que se encuentre, sí, pero no, no le veo así directamente en la molécula, salvo que le rompa la temperatura en la molécula, pero no, no le veo. listos, listos, vamos a ver, creo que ya lo tenemos, no chicos, alguna duda, alguna pregunta, les gustó la clase, a veces como, como no me dicen nada y no tienen las cámaras activadas, no sé si estoy hablando a una persona que está ahí conectada o estoy hablando a los 30 que están asistentes, no sé si les estoy aburriendo, si les estoy entreteniendo, si algo están cachando, si algo les motiva para ir a leer los libros, los papers, los documentos, no, no lo sé, me gustaría saberlo para, para ver cómo vamos, pero bueno, ya estamos, no muchachos, les dejo que ya, uy, hemos pasado casi una hora, 45 aquí, ay, es momento de descansar, ya me están ardiendo los ojos, paso todo el día frente a la compu, uff, y ya te molesta, así que les deseo una buena noche, no, tengan, tengan una buena noche, chicos, nos vemos mañana, que les vaya chévere, gracias, hasta luego, gracias, 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 gracias,